Cuando finalmente decidí abrir mi dulcería casera, me pasé un verano entero en investigación profunda sobre todos los pasos a seguir para abrir un negocio de comida desde casa. Algunos de estos pasos solamente aplican a Estados Unidos, ya que cada país tiene sus propios reglamentos y leyes, pero los pasos que seguí son los siguientes. Finalicé el concepto que quería ofrecerle al público, incluyendo mi misión y mi visión. Hice una investigación de mercado y un plan de negocios con la información adquirida. Seguí todos los pasos legales para abrir mi negocio tomando en cuenta las leyes federales y estatales. Diseñé mi marca, mi logotipo y finalicé mi menú. Escogí el precio adecuado para cada uno de mis productos. Escogí la plataforma de ventas que mejor me convenía. Equipé mi negocio con todo lo que necesitaba para operarlo, con un presupuesto limitado. Gestioné y ordené mi inventario para mi primera semana de operación. Inauguré mi negocio. Y 10. Me eduqué sobre el marketing para asegurar el éxito de mi negocio. En mi perfil tengo una guía gratis con más detalles sobre cada uno de estos pasos. Y como no estaba segura si mi negocio tendría éxito, me aseguré de seguir todos estos pasos antes de renunciar a mi trabajo. Y tenía un plan B, C y D en caso de que no funcionara. Como yo fui maestra de español e inglés por más de 10 años, mi plan B era dar clases...